Esta zona del país es la segunda en donde más casos de dengue se registran en lo que va del año, según datos suministrados por el Ministerio de Salud. La situación más preocupante se registra en la frontera. Por ejemplo, el cantón con más cantidad de casos es Corredores, que se suman 329 ya. Le sigue Golfito con 276. Ya en una menor escala está el cantón de Pérez Celedón, que contabiliza 19, Osa 15, Buenos Aires 11 y finalmente el cantón de Cotobrus con 8. Según indicó el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde, la situación es preocupante, sobre todo en Paso Canoas, por lo que están implementando acciones para disminuir la cantidad de casos. Ha habido un aumento de casos de dengue. El cantón más afectado en este momento es Corredores, sobre todo la parte de Paso Canoas. Tenemos en este momento, para esta semana, 61 casos que se nos están reportando. Tenemos prácticamente un mes de estar haciendo acciones con los funcionarios que tenemos en Corredores y el resto de la región, ¿verdad? También tenemos un aumento de casos que logramos controlar. Fueron pocos en Palmar Sur, pero ya se trabajó, ya se logró abordar. Y en Pérez Celedón también hemos estado teniendo un aumento de casos. No son tan importantes porque esta semana se reportaron seis. También en Golfito hubo un brote, pero según el funcionario ya se logró controlar. En Golfito tuvimos un brote en las semanas pasadas en Puerto Jiménez. El brote ya está controlado, logramos hacer campañas. En este momento están reportando únicamente 16 casos, después de que estuvimos hasta en 50 casos por semana. Ya vemos que hay una disminución importante. Cotobrus lo que tiene es históricamente dos casos que son provenientes de otros cantones. Y Buenos Aires en este momento está presentando un incremento, pero ya se tomaron las acciones, ya se trabajó y están coordinando con el resto de instituciones para abordar sobre todo el casco urbano. El director regional aprovechó para hacer un llamado a la población para que eliminen los criaderos que reproducen el mosquito. Hacerle un llamado al resto de la población para que abran las casas cuando se pasa a fumigar, para que controlen todos los criaderos. Recordemos que están en los recipientes que contienen agua, que si presentan fiebre, si presentan dolor articular, si presentan algún tipo de rash, que consulten al médico y que logremos identificar los casos oportunamente porque se dice que por cada caso de dengue positivo hay 10 casos que no se están diagnosticando y son los que nos están produciendo problemas ahorita. El Ministerio de Salud no registra en la zona sur ningún caso de chikungunya, pero están pendientes por la cantidad de personas que tienen dengue.